¿Qué onda chicos? Y bienvenidos a un nuevo video más de Minecraft en el que vamos a aprender a hacer de las mejores granjas de estas cosas cuadradas llamadas Ghast ¿Por qué digo que es de las mejores? Porque en todas las granjas por lo general los Ghast van muriendo por sí solos Y en esta nos da la posibilidad de matarlos con looting, por lo que eventualmente vamos a tener muchísimos más farmeos Además es expandible, tal y muy sencilla de hacer Entonces, paso número 1 Vamos a venir a este bioma que se llama Soul Sand Valley, que es donde más se exponen los Ghast Vamos a subir y vamos a, lo que sí es muy necesario es que sea Soul Sand Valley Mira, por ahí tenía más granjas Lo que sí es muy necesario es que sea un Soul Sand Valley, que como lo pueden ver aquí a la izquierda del mapa lo es Y, perfecto, ok, entonces vamos a marcar el bloque por el que subimos Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar con el F3 más G una intersección de 4 chunks Que sean, que estén dentro del Soul Sand Valley, ¿no? Entonces estos van a ser nuestro chunk central Y si venimos por acá vamos a poner 4, como pueden ver continuamos dentro del Soul Sand Valley Porque la atmósfera es azul básicamente y el cielo solo es azul en el Soul Sand Valley Y vamos a terminar de cerrar por acá, ¿ok? Entonces como podemos ver estos 4 chunks están dentro del bioma que nos interesan Entonces venimos aquí a esta zona donde tenemos todo Vamos a darle al, vamos a darle al F3 Y vamos a ver que por aquí vemos, estamos yendo al este Y nosotros necesitamos ver al sur que está para allá, ¿ok? Del sur nos vamos a alejar 20 bloques Que como saben aquí son 16, 17, 18, 19, 20 Y si están en supervivencia pueden venir y empezar a subir con Scaffolding, ¿ok? ¿Por qué digo que acá son 16? Porque un chunk mide 16 bloques, ¿ok? Entonces ya lo sabemos Ahora lo que vamos a hacer es mandarnos varios bloques hasta arriba Hasta llegar a la capa 247 Que como pueden ver justamente aquí a la derecha este es el bloque de la capa 247, ¿ok? Podemos quitar los demás y nos quedamos con este Ok, entonces subimos hasta acá Como se dan cuenta la Y va a ser la 248 Y nosotros sacamos de aquí el puente hacia la intersección del centro, ¿ok? Que es viendo hacia el norte, básicamente Pero básicamente es hacia la intersección que habíamos hecho justamente aquí abajito, ¿no? Entonces aquí como podemos ver están los cuatro chunks, el punto centro Y lo podemos cambiar por un bloque diferente como para hacernos la diferencia, ¿no? Entonces más o menos eso Sobre esto estamos en la capa 248 Construimos hacia lo que ya habíamos marcado Ahora nos vamos a mover un poquito para la izquierda Ya voy a quitar esto para que no se me confundan Esto bloque acá Por aquí vamos a poner un cofrecito doble Entonces ponemos uno y ponemos dos Vamos a hacer exactamente lo mismo de el otro lado Uno y dos Y entonces vamos a juntar los dos hoppers Así con tolvas Eventualmente las tolvas están aquí apuntando hacia los cofres Por arriba vamos a poner raíles Y vamos a poner cristal hacia los lados para poder abrir los cofres Y que los minecarts con hoppers no se nos vayan, ¿ok? Podemos hacer esto un poquito más grande para poder movernos mejor Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a venir con un poquito de obsidiana Y vamos a poner por acá Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Y vamos a hacer un portal de cuatro por cuatro Entonces tenemos cuatro Uno, dos, tres, cuatro Alzamos y ya solo cerramos Las esquinas como siempre no son muy importantes Pero están a gusto de cada quien Podemos poner por acá un poco de piedra O obsidiana si así lo desean Pero pues está más rata la piedra De hecho podemos venir con nuestra slab favorita Y solo tendríamos que poner una en el centro Cualquiera de los dos Y quitamos esto para que no se nos puedan exponer gas Aquí arriba, ¿ok? Por el frente vamos a empezar a cerrar Y vamos a poner uno y dos bloques de construcción Junto con un composter adelante Ahora nos damos la vuelta por atrás Y hacemos exactamente lo mismo Uno, dos Y nuestro composter por acá Por la parte de atrás Vamos a venir Vamos a poner un bloque temporal Y vamos a subir dos Y vamos a tapar toda esta zona ¿Ok? Y entonces más o menos tendríamos la primera parte Vamos a meternos en el portal Vamos a apuntar nuestras coordenadas Que son... Ahí está Y lo apuntamos ¿Ok? Entonces ya podemos irnos Prendemos nuestro portal Después de haber apuntado nuestras coordenadas Y vamos a aparecer en un lugar mega random Estoy buscando mi celular Ahí lo encontré WTF A mí me tocó aparecer en la menos cinco Bueno Salimos de por acá Pero primero tomen en cuenta que yo rompí el portal Aquí lo pueden ver Rompí mi portal Ya no cabe más Y vamos a salir Ok, aparecí en medio del océano Qué buena suerte Y entonces me toca multiplicar 208 que sería nuestra primera coordenada Por 8 Que me da 1664 1664 Ahí Y 704 por 8 Que es 5632 Que sería menos 5632 Ahí está Y entonces estas son las dos coordenadas Que tengo que encontrar ahora 1664 Que está para allá Y menos 5632 Que está justamente acá Entonces vamos a bajar Y ok Entonces ya estoy sobre la coordenada que yo quería Y entonces lo que tenemos que hacer Es subir hasta la capa 243 ¿Ok? Así que nos vemos en un segundo Como pueden ver por aquí Ya estoy en la capa 243 Y vamos a agregar uno de obsidiana A la capa 244 ¿Ok? Podemos medio quitar esto un segundito Pero aún no lo quiten todo Y entonces vendríamos y vamos a hacer 1, 2 1, 2 Y nos quedaría algo tal que así Vamos a quitar este Para poner una esquina De este lado no vamos a quitar nada Solo vamos a poner la esquina Y así ya estaría de 4 de ancho Nuestro portal Que es con lo que necesitamos Para que pase el cast Y por aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 Y prácticamente ya lo tendríamos 1, 2, 3, 4 Por aquí cerramos Perfecto Vamos a poner por acá Un poco de esto Así Y lo subimos a dos bloques Lo mismo de por la parte de atrás O adelante Según lo veas Sabes Y nos quedaría algo tal que así Ponemos un composter adelante Un composter atrás Y ponemos una lámpara de redstone Junto a un observer Y nos damos medio la vuelta por acá Y vamos a poner un dispenser Ok Vamos a ponerlo justamente aquí Apuntando hacia el portal Ya este primer dispenser Le vamos a agregar un cubo de agua Vamos a ponerle un bloque temporal Justamente al lado Y vamos a poner otro dispenser Pero esta vez vacío Podemos quitar esto Y agregamos un hopper aquí Pegado al dispenser de la izquierda Ok Y entonces tenemos algo tal que así Entonces vamos a poner por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y por acá ponemos 1 y 2 Por aquí vamos a poner redstone Redstone Y vamos a hacer nuestro precioso reloj De toda la vida Esto, esto Comparador Comparador Pistón pegajoso Justamente aquí Y acá Y un bloque de redstone Así Así Perfecto Ahora Vamos a poner por acá una tolva Una lámpara La tolva apuntando hacia la tolva de abajo Una lámpara aquí Un observer Mirando a la lámpara Un dispenser Arriba del observer que pusimos Con un cubo de agua Una vez ya tiene el dispenser su cubo de agua Vamos a agarrar ahora un dropper Ya no un dispenser Ahora es un dropper Y lo vamos a poner justamente aquí Ok Ven Tiene la boquita diferente Este es un dispenser Este es un dropper Y ahora le ponemos al lado un dispenser Ok Para que pase los ítems Vamos a medio cerrar esta parte Con bloques de construcción 1, 2 y 3 Y finalizamos todo este pedo Con una tolva Y un cofre Bueno Dos cofres Uno doble Así Ok Vamos a sacar por acá Un muro de dos de alto A lo ancho de todo este coso Vamos a poner justamente Aquí un composter Acá Y vamos a venir Y vamos a poner Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Esquinas innecesarias Pero bueno Uno, dos, tres, cuatro Ok Ahora Vamos a venir con un chengo De flint Y hierro Y lo que vamos a hacer Es meter sesenta y cuatro Dentro de este cofre Ok Seis por nueve Es cincuenta y cuatro Entonces me van a hacer falta diez Ok Ahí van cincuenta y cuatro Y ahí está Entonces ahora solo hago esto así Pam Y ya son sesenta y cuatro Ahora se acordarán del reloj Vamos a meter Treinta y nueve ítems De lo que sea Por ejemplo Yo los voy a meter Desde ahorita Treinta y nueve ítems Y perfecto Y vamos a agarrar Una antorcha de redstone Vamos a poner Una antorcha de redstone Justamente aquí Que ilumine esta cosa Y otra justo acá Que ilumine esta cosa igual Ok Y como pueden ver Se activa y se desactiva el portal Cada quince segundos Que es el tiempo de cooldown Que tiene un portal Básicamente Un portal tarda en cruzar Mobs al otro lado Quince segundos Entonces por eso Está configurado a treinta y nueve ticks Que son quince segundos Básicamente Y Vale Vamos a venir por acá atrás Y en el coso este Vamos a poner Un composter Justamente arriba De esta cosa Y una antorcha Normalita por cierto Así Perfecto Vamos a regresar Al nether Vamos a esperar Me acabo de dar cuenta De un pequeñísimo error Y es que esto Va acá Y aquí va el composter Ok Entonces esto Va así Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Y por aquí Nuestra slab Una, dos, tres, cuatro Entonces lo mismo Del otro lado Esto no va tan alto Esto va más acá Y por aquí Vamos a hacer Del lado del puente Lo siguiente Vamos a poner Una, dos Una, dos Y una, dos De tal manera Que nosotros cabemos A bachaditos Y por aquí Tampoco nos pueden pegar Ahora tocaría Hacer la granja Ya hicimos todo Ya hicimos todo No se crean Ya está casi todo Solo nos falta En sí La granja Básicamente WTF Hay un esqueleto Para la granja Realmente solo necesitamos Obsidiana Y losas Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a venir por acá Y vamos a construir Once Ok Vamos a construir Un No Espera Si Un No Aquí A un bloque de distancia Vamos a construir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y hacia el otro lado Vamos a construir Diez Entonces tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Y no se debería de dar Veintiuno No Diez Más once Veintiuno O sea Básicamente van a ser Líneas de veintiuno O sea portales de veintiuno Básicamente ¿No? Y van a ser cuatro Entonces Tenemos aquí uno Por aquí dejando un bloque de distancia Vamos a tener otro Y por aquí vamos a dejar Uno Dos Tres Cuatro Y vamos a tener otro por acá Ok Y como pueden ver Ya se nos acabaría medir el espacio Así que ya estuvo Realmente lo pueden ampliar Un poquito más Pueden hacer Uno Dos Tres Cuatro Y pueden hacer Uno más O sea Perdón Bueno al final van a ser dos más Pero vamos Lo voy a marcar este Como es que es posible Realmente así en chiquito Solo serían cuatro Una Dos Tres Cuatro Pam Pam Pero si les gustan las cosas Grandes Gresas y masivas Este Pueden hacer La pueden hacer de seis Básicamente ¿No? Portales Ok Entonces más o menos Algo así quedaría Si la quieren hacer de seis Yo solo lo voy a hacer de cuatro Por términos de que Es un tutorial Y no quiero tardarme las horas Entonces va Lo dejo de cuatro Ok Entonces tendría algo tal que así Y pondríamos nuestras preciosas Cuatro esquinas Ok Ahí pa 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 Y vamos a poner ahora Diecinueve bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Entonces, tendríamos unos portales de esta manera, más o menos. Como les digo, lo pueden hacer de 6 si ustedes quieren. Si no, no pasa nada. Y lo que haríamos ahora nosotros sería venir y colocar unas cuantas losas. Las primeras las dejamos a dos bloques de distancia. Y la segunda la vamos a poner a 3. Y ya, todas las demás las vamos a poner a 3. Entonces, 1, 2, 3, pam. ¿Ok? 1, 2, 3, pum. 1, 2, 3, pum. Listo. Y la última queda a 2 igual, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer en cada uno de los portales. Para que no se nos spawneen Ghast encima de los portales. ¿Ok? Ok, entonces tendríamos algo tal que así. Si quieren ampliar su granja, simplemente no pongan las losas. Sino construyen acá directamente otro portal. Porque la pueden ampliar hacia arriba también. ¿Ok? Vendría la parte divertida que es venir y... Puta madre. Y prender los cosos estos. Pam, pam, pam. Y el último ahí. Pa, listo. Perfecto. Y se ven bien bonitos. Y entonces tocaría venir... Vamos a quitar las esquinas, por cierto, ya. Y entonces vendríamos y haríamos esta cosa. Que serían como plataformas. Vamos a 2 bloques de distancia. ¿Ok? Como pueden ver, dejo 2 bloques de distancia al inicio. Y también los voy a dejar eventualmente al final. No me quiero meter al portal. Al final. ¿Ok? Y ya solo me tocaría ir rellenando toda esta parte de bloques. Tal cual ven que yo lo estoy haciendo. Y vamos a hacer plataformas. ¿Ok? Entonces, aquí tienen este tipo de plataforma. Aquí también van a tener el mismo tipo de plataforma a 2 bloques. Pero en el último portal, en el cuarto, si lo hicieron del tamaño que yo. O en el sexto, si lo hicieron el sexto portal. Solo tienen que poner 2 realmente. Solo ponen 2. Y ya sería más que suficiente. Y así. Y lo mismo hacia este lado. Dejan sus 2 acá necesarios. Y ya está. Y entonces ahora lo que van a hacer es dejar 1, 2, 3, 4. Y en el quinto bloque vamos a volver a poner... Coso. ¿Ok? Y volvemos a ampliar toda esta zona. Hasta la parte de atrás. Y por aquí cerramos. Y así ya tendríamos nuestras plataformas. En total haríamos 4 plataformas. Y ahorita van a ver cuando termine cómo quedan. Aquí solo dejo un bloque, ¿verdad? Como va quedando esta cosa. Queda de esta siguiente manera. Bastante cool. Sinceramente. No les voy a mentir. Y prácticamente ya aquí está acabada. Obviamente lo pueden, como les dije, expandir uno más hacia cada lado. Para 6 portales. Y también pueden expandir lo que quieran hacia arriba. Entonces ya solo nos quedaría subirnos de nuevo a nuestro coso este. Ay, que por cierto. Ya ven que allá hay gas. Los gas tranquilos que no nos pueden ver. Por aquí, mira. En medio del gas. Creo que si me pongo en supervivencia tampoco me puede ver. No, me puede ver. Este, podemos encantar nuestra... Ay, bueno, no. Porque ya no puedo agarrar cosas. Obviamente, encanten bien su espada. Y nosotros vendríamos por aquí. Le pegamos. Y mueren. Ah, soy imbécil. Este composter. Ay, no lo puedo creer. No, va acá. Va acá. Ok, por eso se me escaparon. Y ya ahí cuando spawnen. Como estamos muy lejos. No se van a mover. Básicamente. Se van a quedar ahí atorados. Y en algún punto se van a tepear. Si quieren como chequear su parte del overworld. Pueden irse unos bloques hacia atrás. Agarrar un poco de obsidiana. Y ponen pam, pam, pam. Un portalito. Lo prenden. Entran. Y les toca acercarse un poquito hacia las coordenadas que habían apuntado anteriormente. Que son estas. Así que vamos. Que está a 300 bloques. Aquí está. Y checan. Ok. Y como pueden ver por aquí. Vienen los ghasts realmente. Y después se van a teletransportar. Al otro portal que tenemos arriba en el nether. Ok. Y ya está bien. Ok. Ahorita se activó el de abajo. Se aparecen abajo. Ahorita se va a activar el de arriba. Y se van a ir los de arriba. Muévete. Dale. Dale. Ahí. Y pum. Se van los de arriba. Ok. Y como pueden ver. Llegan nuevos arriba. Y así. Y eso es porque nosotros deberíamos estar en el overworld matándolos. En el nether, perdón. Matándolos. Ok. Entonces vamos al portal y regresamos al nether. Vale. Regresamos al nether. Perfecto. Y ahí están nuestros ghasts. Ya no se deberían de poder escapar. Porque ahora sí están bien los composter. Los composter hacen que los ghasts. No puedan moverse. Y los podríamos matar de manera muy sencilla aquí. Ok. Como pueden ver van muriendo absolutamente todos. Que hay varios por eso. 24. Ok. 24 cosas en 5 minutitos o menos. Entonces les dije que pueden ampliar la altura. ¿No? La altura la van a poder ampliar. Hasta. Entonces van a poder subir la granja. Hasta esta zona más o menos. ¿No? O sea. Hasta 24. 20 bloques. Abajo. De nuestra zona esta de matanza. ¿Ok? O sea. Hasta aquí. Porque acuérdense que. Un mob no se puede spawnear al lado de nuestro personaje. Sino. Hay una esfera de 24 bloques. Hacia cada lado. Donde no se puede spawnear nada. Porque estamos nosotros. ¿No? Y a partir de esa esfera. Ya se puede spawnear algo. Hasta la esfera de 128 bloques. ¿No? De spawneo. Entonces pueden subir su granja. Hasta 24 bloques a prots. Abajo de esto. 20. 24. Más o menos. Y. 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 Y ya. Solo eso. Quería decirles. Y si lo hacen. Estarían. En teoría deberían de poder producir. Aproximadamente. 7200. Lágrimas de ghasts. Por hora. Y 9000. De pólvora. Entonces. Una. Sincera. Locura. No les voy a mentir. ¿Ok? Entonces chicos. Nada. Espero que les haya gustado. Un placer haberlos ayudado. Aunque sea. Un poquito. Un saludo. Espero que les salga bien. Cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios. Suscríbanse si aún no lo están. Dejen un like. Y. Nos vemos. En el siguiente video. También pueden ampliar más el. El. Este si quieren. Chau.